Hola, bienvenidos un día más a la sección True Crime del canal La Biblioteca de Erin y si estáis escuchando esto en formato podcast, bienvenidos a España Negra. El caso que vamos a ver hoy es el caso de una mujer que fue condenada no como autora material sino como inductora de la muerte y el asesinato de su marido. Y estoy hablando del caso de Mage, conocida como la viuda negra de Patrais. Mage es María Jesús Moreno, es una joven nacida en 1990 en Novelda, provincia de Alicante. Procede de una familia en la cual eran cinco hermanos en total. Una familia cuyos padres eran Antonio y María Dolores, una familia religiosa. Y eran tres chicos y dos chicas. Mage era la segunda más pequeña. Su familia tenía y tiene un negocio familiar, una fontanería que primero fue tienda y después se convirtió en un almacén y posteriormente en una empresa de suministro de calefacción y aire acondicionado. Es decir, una familia de clase media residentes en un pueblo de Alicante, Novelda. De niña era muy buena alumna, fue a un colegio religioso, le encantaba ir al colegio. Y era una niña, según definen sus allegados y las profesoras del colegio al que fue, que era Santa María Magdalena de las Carmelitas, un colegio de monjas. Era una niña muy coqueta, muy simpática, que le encantaba disfrazarse, le encantaba dibujar. Era una niña muy simpática y ella misma quería que la llamaran Mage porque no le gustaba su nombre, que era María Jesús. Entonces, desde entonces, el acto del mundo siempre la ha llamado Mage. ¿Cómo conoció a Antonio, su marido? Bueno, Antonio era amigo de uno de los hermanos mayores de Mage, de Víctor, y se conocieron porque Víctor traía a su amigo a casa de forma habitual. Ella tenía 21 años y Antonio tenía 30, es decir, era 9 años mayor que ella. Estudiaba ingeniería en la Universidad de Alicante y Víctor estudiaba arquitectura. Se conocían de la universidad y ya os digo, eran amigos y venía a casa con su hermano y allí se conocieron. Entonces, bueno, pues Antonio se enamoró de Mage, le gustaba y empezaron una relación. A ella también le gustó él, además veía en él un chico independiente, que viajaba, que se movía mucho. Ella siempre quiso salir del pueblo, no quería vivir allí, quería vivir en una ciudad. Y Novelda se le quedaba pequeño, no quería hacer su vida allí. Y él, bueno, pues él viajaba y tenía una vida fuera de lo que ella se le quedaba, ya os digo, pequeño el pueblo. De hecho, cuando, una vez que ella salió del pueblo de Novelda, pocas veces volvió. O sea, ella volvía de alguna vez a verlos, a su familia, pero en general pocas veces. Era raro que se la viera por allí. Se casó con él, se casó con Antonio y, bueno, pues se fueron a vivir a Valencia y ella trabajaba como enfermera en el Hospital Casa de la Salud. Allí, en el Hospital Casa de la Salud, conoció a Salva. Salvador, de 47 años, que fue el autor material del asesinato de Antonio, era su amante. Aunque luego se supo que solo era uno de ellos, pero bueno, digamos que fue el que cometió el asesinato. Era un celador que llevaba trabajando en el hospital de allí, en ese hospital, toda la vida. Estaba casado y su mujer, Inma, trabajaba también en el mismo hospital. Desde que ocurrió todo, bueno, pues ella, lógicamente, la mujer de este señor, pues imaginaros cómo puede estar después de que ya no es que tu marido te engañe, sino que encima, bueno, pues cometa un asesinato y este... Bueno, pues Salvador estaba locamente enamorado de Maje, se enamoró locamente de ella. Ella le escribía unas cartas y, por ejemplo, en estas cartas, pues le decía cosas como lo que os voy a leer. Es la historia de amor más auténtica y apasionante que he vivido y que la gente pueda escuchar. Esta carta es una declaración de amor hacia ti. Te quiero por encima de cualquier obstáculo, de cualquier inconveniente. Te quiero porque me llenas de vida y me haces sentir la mujer más importante del mundo. Tu maje, tu bruja, tu fea, pero al fin y al cabo, tuya. Le afirmaba. Salva estaba rendido ante los encantos de Maje y se mostraba dispuesta a hacer cualquier cosa por ella. Incluso, bueno, se describen dentro del entorno del hospital en aquellos tiempos. Porque esto ocurrió, que no nos hemos situado en el tiempo. Estamos hablando del año 2017, ¿vale? En el entorno del hospital también dicen que incluso llegaba a tener celos de cualquier persona que incluso la mirase. O sea, él tenía una relación como muy posesiva respecto a ella. O sea, la trataba como si fuera su novia a pesar de que, bueno, él estaba casado y su mujer trabajaba en el mismo hospital. O sea, era una cosa muy llamativa. O sea, él estaba súper enamorado de ella y estaba como un adolescente. Y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. ¿Qué ocurre en 2017? El marido de Maje es asaltado en el garaje por una persona que posteriormente se supo y así fue confesado por el propio Salvador que fue él. Fue asaltado en el garaje de forma sorpresiva por este señor que le asestó varias puñaladas. Y bueno, los resultados de la autopsia recogen que murió a causa de estas puñaladas que le alcanzaron zonas vitales como son los pulmones y el corazón. Su muerte fue rápida, es decir, no sufrió. Fue un ataque sorpresivo de tú a tú, vamos a decir, de tú a tú, de frente a frente. Y lo mató, lo mató. Bueno, la policía empezó a sospechar también de la viuda porque, bueno, ella se mostró, pues al principio, bueno, pues muy compungida por el asesinato. Como luego se vio, y os explicaré cómo se llegó a la detención, se vio que ella mostraba dos caras, ¿no? Una cara cuando delante de la familia, en el entierro, pues incluso en el entierro leyó una carta dirigida a su marido muy emotiva, muy de amor, muy de pena. Y mostraba una cara, pero luego, bueno, pues por detrás ella salía de fiesta y mostraba con sus amigas. Ella tenía conversaciones con sus amigas en las que, bueno, pues no se la veía en absoluto apenada ni en absoluto triste. Bueno, estas ciertas cosas hicieron sospechar a la policía y decidieron poner escuchas telefónicas. El móvil de Maje era principalmente económico. Ella quería, no era el móvil estar con salva, realmente el móvil era económico porque ella, si se divorciaba de Antonio, iba a quedarse económicamente peor de lo que estaba. A pesar de que era una mujer que tenía trabajo, que podía haber salido adelante perfectamente ella sola, si no querías a tu marido, pues haberte divorciado. Y qué necesidad había de matarlo. Ella, no lo sé, era una persona que podía, ya os digo, haber salido adelante por ella misma. Pero ella, bueno, pues pensó que su marido tenía dos seguros de vida. Además, le iba a quedar una pensión de viudad y, bueno, pues las propiedades que hubiera en el matrimonio. Entonces, el móvil era económico, bastante probado que pudiera ser ese el móvil del crimen. Y utilizando a, bueno, pues utilizando a este señor que estaba tan enamorado de ella que era capaz de hacer cualquier cosa por ella. Además, ella le manipulaba a su antojo porque, bueno, pues le decía que era el auténtico amor de su vida, que iban a poder estar juntos. Cuando luego, a lo largo de la investigación, no solo tenía a este amante, sino que tenía otros tres amantes aparte de Salva. Bueno, en estas conversaciones con que la policía intervino, pues empezaron a ver que Maje sabía lo que iba a pasar y que había inducido a Salva a cometer el asesinato. Y a la vez es cuando vieron y descubrieron a otros amantes que tenía Maje y también descubrieron en estas escuchas la doble vida que llevaba. Cuando hablaba, recibía llamadas de familiares y se mostraba llorosa y confungida y recibía llamadas de sus amigas. Y se mostraba súper alegre e incluso les decía a sus amigas que la muerte de Antonio había supuesto una liberación para ella porque ahora podía hacer lo que ella quisiera, salir por ahí y hacer lo que... Cuando ya Salvador estaba en prisión, porque él la dijo que no se preocupase por nada, esto está... Además podéis ver, si os metéis en internet hay grabaciones del juicio y podéis ver como él se lo reconoce, que se autoinculpó y siempre la dijo a ella que iba a salvaguardarla, que no se preocupara por nada, que se iba a culpar de todo y que ella no le iba a pasar nada y así lo hizo. Él estaba ya en prisión, ella le escribía cartas a prisión y se las hacía llegar a través de otros presos a él. Lo que pasa que cuando Salva se enteró, estando ya en prisión, de todo lo que estaba saliendo sobre ella, es decir, que tenía otros amantes, que tenía otra vida y que todo lo que a él le había contado no era verdad o era parcialmente verdad, pues es cuando decidió, también animado por su hija, a contar la verdad de lo que estaba pasando y que declaró que fue ella la que le propuso cometer el crimen y él lo que contó fue en el juicio que Mange lo que le hablaba es de que su marido le sometía a maltrato psicológico y que lo que quería es que se sentía atrapada en su matrimonio y que le pedía ayuda para liberarse. Esto luego los testigos no lo... Vamos, los testigos, las personas que conocían a Antonio no le dan mucha credibilidad por cómo era Antonio, por cómo se comportaba, no creen que esto fuera real. O sea, creen que fue un invento más, una mentira más de Mange y una forma más de manipular a Salvador. Sí que destacaron en relación a Salvador que era muy dependiente de ella y muy pasivo. Le declararon extremadamente sumiso e influenciable. Es decir, que bueno, tenía... Los expertos dijeron tiene serias dificultades para actuar por sí mismo, se intimida mucho y es coaccionable por la gente de su alrededor. Salvador le dijo que mientras estuviera Antonio vivo, ella y él no podían estar juntos y que era imprescindible que Antonio desapareciese para poder estar con él y por eso Salvador decidió... Bueno, decidió... Acabó con la vida de Antonio para poder estar juntos y de hecho eso es lo que declaró en el juicio. Él declaró que él actuó así para liberarla a ella de la vida que llevaba para protegerla, que se sentía como una especie de paladín de ella, ¿no? Una vida de malos tratos a los que supuestamente era sometida Mange y bueno, pues ya os digo que tenía una personalidad sumamente sumisa y que él se excusaba en una relación de dependencia con su amante es en lo que él se excusó o la motivación que él dio para asesinar y él sí reconoció haber sido el autor material del asesinato de Antonio. Bueno, seguimos un poco con la historia de Mange porque ya os digo que se descubrió durante la investigación que tenía varios amantes además de Salva. Salva digamos que fue el más manipulable a la hora de poder organizar el asesinato de su marido pero tenía además otros tres amantes. El más, digamos, estable de ellos era Tomás que era un fisioterapeuta que mantuvo una relación de pareja estable desde mayo de 2016 hasta marzo de 2017 es decir, casi un año estuvo con ella. Este sí que sabía que Mange estaba casada desconocía lógicamente que tuviera otros amantes pero lo dejó con ella cuando ella le dijo que no iba a separarse de Antonio entonces sí que lo dejaron ahí pero dejaron la relación estable pero seguían quedando para mantener relaciones en casa de Tomás incluso después del asesinato de Antonio el marido de Mange seguían quedando Tomás y Mange a los que sabían que estaba casada que eran Tomás y Salva les dijo que su marido le infligía malos tratos psicológicos y a los dos los tanteó para saber si estarían dispuestos a matar lo que pasa que solo lo vio factible con Salvador con Tomás no lo acabó viendo factible también tuvo como amante a un guardia urbano y también a un publicista con el guardia urbano tuvo una relación esporádica de varios encuentros de tipo sexual al que conoció en una discoteca le dijo que era ginecóloga o sea, esta mujer era bastante decían bastantes mentiras en general le dijo que se llamaba María que era ginecóloga y bueno, mantuvieron una relación bastante fogosa en cuanto al perfil psicológico de esta mujer ya os digo que era lo que se concluyó era una persona con una gran habilidad para mentir y también para manipular a las personas como ya demostró manipuló a sus amantes manipulaba a su marido manipuló a sus amigas y a sus compañeros de trabajo los investigadores concluyeron que el aspecto sexual era un arma que ella utilizaba para manipular y además concluyeron que era una persona extremadamente fría y poco empática muy poco empática y eso muy fría una persona acostumbrada muy acostumbradamente iría a manipular a los demás con cero empatía además los forenses que la han examinado tras su ingreso ya en prisión dictaminaron que es una persona una personalidad de una elevada inteligencia y extremadamente organizada desprende seguridad y una gran capacidad de organización como demuestra su habilidad para mantener varias relaciones al mismo tiempo sin que ninguno de los afectados o implicados en esta relación rompiese la relación es decir, ella era capaz de manejarlos y al final era ella la que decidía qué relación romper o qué relación continuar ellos no ella era la que tomaba al final las decisiones en este ámbito ¿qué mentiras dijo Maje las cuales la fueron estrechando el cerco y acabaron por pillarla? vamos a decirlo de esta manera varios días antes del asesinato Maje envió un whatsapp a su marido para decirle que trabajaba la noche del 15 de agosto en el hospital pero no era verdad porque durmió en casa de uno de sus amantes en este caso del publicista que no sabía que estaba casada la noche anterior al crimen él envió otro mensaje para decirle a su esposo que le había preparado la cena y le puso textualmente de Pucci ya en el hospital goza esa empanada hecha con amor no estaba en el hospital estaba en el piso de su amante donde se llevó la otra mitad de la empanada es decir, le dejó la mitad de la empanada es que es increíble la mitad de la empanada a su marido y la otra mitad se la llevó a su amante luego posteriormente le comentó a una de sus amigas que el asesinato de Antonio estaba relacionado con el caso del descuartizador de Ruzafa que fue un doble crimen perpetrado en Valencia dos semanas después del apuñalamiento mortal del ingeniero o sea, ella iba dando pistas falsas iba diciendo cosas que no eran mentira y bueno, la gran mentira la gran falsedad de Maje fue el 19 de agosto de 2017 dos días, tres días después del crimen cuando organizaron un funeral multitudinario allí en Novelda en la iglesia cuando todo el mundo estaba conmocionado por el crimen de uno de sus ciudadanos estaba la familia todo el mundo super afectado y ella pues rota de dolor conmocionada con las lágrimas llorando con 27 años subió al altar y leyó una carta de amor y de profundo agradecimiento a su marido cuando ella era la culpable del crimen o sea, esto ya es como una persona extremadamente fría manipuladora y mentirosa el móvil aparentemente ya os digo era económico el ingeniero Antonio asesinado el marido de Maje era titular de varios seguros de vida y de accidentes que empezó a gestionar Maje con ayuda del asesino de Salvador entonces bueno pues principalmente era el móvil que manejó la policía era el económico como ya os he comentado antes bueno en relación a sus amigas que también es un aspecto que destacó sus amigas de toda la vida eran de Novelda su mejor amiga se movió a Rocío con ella bueno pues hacía varios viajes se hicieron varios salían mucho de fiesta y a ella bueno pues la confesaba algunas de sus aventuras por ejemplo todas las noches locas que pasó con el guardia urbano con este señor que conoció en una discoteca hablaba cosas pues que decía que ella las relaciones con su marido pues que no no quería que le gustaba otras cosas con otros chicos que con su marido no y bueno pues desde la muerte de Antonio parece que la relación con sus amigas se enfrió bastante dicen que no sabían nada de esta doble vida que llevaba Mage sí que hay fotos de fiesta de ella con sus amigas después de la muerte de Antonio apenas un mes después de la muerte de Antonio en la que ella está guapísima y pasándose lo fenomenal de fiesta con sus amigas si queréis más información también sobre este caso sabéis que siempre hablo de libros en el libro Territorio Negro de Manuel Marlaska y Luis Rendueles hay un capítulo dedicado a este caso que es las marionetas de Mage que está fenomenal porque hay transcripciones incluso de las conversaciones que tuvo Mage con sus amantes con Tomás con Salvador con conversaciones con su marido declaraciones de la madre está fenomenal y complementa mucho toda la información que yo os he dado que es como un resumen del caso pero aquí está todo muy bien contado y muy bien explicado de hecho sí que os voy a leer de aquí que el juicio se celebró se retrasó por la pandemia este caso ocurrió en 2017 el juicio se celebró en 2020 Salva reiteró su última versión e incriminó a Mage en la preparación del crimen en un testimonio interrumpido varias veces por los hoyozos del acusado por la vista oral pasaron como testigos los amantes de María Jesús y todas sus víctimas colaterales su madre su hermano y su hermana los padres y el hermano de Antonio y la ex esposa de Salva una mujer menuda de aspecto frágil y voz rota el jurado emitió su veredicto tras deliberar apenas 6 horas Mage y Salva eran culpables del asesinato de Antonio Navarro de hecho es que Salva lo confesó tres semanas y media después el presidente del tribunal José María Gómez Villora hizo pública la sentencia y les condenó a Mage a 22 años de cárcel y a Salva a 17 años de cárcel sí que os quería comentar sí que os quería comentar lo que ha pasado desde que Mage entró en la cárcel porque también es muy interesante porque esto no termina aquí entró en la cárcel de Picassent el 12 de enero de 2018 y bueno pues ella allí no perdió tampoco el tiempo empezó a ir a gimnasios esta era coqueteaba con otros presos en el sentido bueno sabéis que en las cárceles aunque están separados hombres y mujeres pues a veces se pasan cartas o se ven en determinados cuando van por los pasillos se pueden encartear se pueden pasar mensajes y tal bueno pues ella entabló una relación dentro de la prisión con otro recluso de hecho de este recluso pidieron mantuvieron una relación sentimental este recluso es un un señor que se llama David y que está condenado por asesinato a 15 años de prisión por apuñalar en 44 ocasiones a un hombre y lanzar su cuerpo al fondo del río Júcar atado a una bombona de butano este señor en uno de esos vis a vis bueno pues Mage se ha quedado embarazada de él y de hecho pues ha dado a luz este verano de 2023 a su hijo por lo tanto está ahora mismo en la unidad de madres del centro penitenciario porque puede estar allí con su bebé hasta los tres años cuando pasen tres años pues alguien tiene que hacerse cargo de ese niño alguien de la familia extensa bien sea de de Mage o del padre por lo que se ha sabido el padre no ha querido le habían dado permiso para ir a conocer al bebé y no ha querido saber más y bueno si a los tres años nadie se hace cargo de ese bebé pasarán los servicios sociales a hacerse cargo de él ha debido ser traslada de cárcel porque a la cárcel alicantina de Foncalent ya que no todas las cárceles tienen unidad de madres ni están preparadas para que haya niños dentro de la cárcel y bueno pues esa es la novedad que ella ha sido madre este año ya os digo me parece que ha dado alumnos no sé si ha sido en julio o en agosto de este mismo año 2023 que tuvieron que pagar además de la pena que todavía les quedan muchos años por cumplir porque el juicio fue en 2020 pero ellos están en la cárcel desde 2017 y 18 condenados a 22 años de prisión ella y a 17 años de prisión él es decir está condenada a más tiempo de cárcel ella que él y a pagar 250.000 euros a la familia de Antonio de la víctima este es el este es el caso de Maje la viuda negra de Patrais conocido así la operación policial se llamó operación viuda negra una mujer que para mí es un poco incomprensible lo que llegó a hacer porque realmente si tú no estás a gusto en un matrimonio te sientes atada a una persona era una mujer que tenía como he dicho antes tenía sus propios ingresos tenía su una mujer guapa independiente podía haber hecho una vida autónoma haberse acostado con todos los hombres que hubiese querido es decir nada la obligaba a permanecer con Antonio no era necesario haber llegado al punto de asesinarlo ni de haber influido a alguien para asesinarlo entonces no sé me parece una muerte la de Antonio totalmente innecesaria y que no no acabo de comprender una motivación que tampoco es que vale la motivación era económica pero que tampoco Antonio era un multimillonario es decir lo que iba a heredar era un dinero que tampoco la iba a hacer a ella rica no era una pensión que según dijeron la policía venía a ser de unos 1100 euros y bueno unos seguros de vida que no sé en cuánto estarían pero tampoco creo que fueran unas cantidades que te fueran a hacer multimillonaria entonces es una mentalidad la de esta mujer que eso que puedo entender que te casará muy joven que porque se casó con 21 años que quisiera vivir la vida que quisiera salir de fiesta que quisiera disfrutar de la vida lo puedo llegar a entender pero lo que no entiendo es por qué no te separas y dejas no sé si no acabo yo llegar a entender por qué este hombre tuvo que morir porque esta señora quisiera pasárselo bien así que bueno pues se lo va a pasar bien en la cárcel y sin más me despido hasta el próximo día decidme qué os parece esto porque yo de verdad esta señora no lo acabo no lo acabo de entender y no sé si será extremadamente inteligente pero a mí me parece que desde luego muy inteligente no ha sido así que nada hasta el próximo día y nos vemos en siguientes casos adiós